Hola amigos como estan el dia de hoy hoy los voy a llevar a la a la ciudad de Pacoima California para que conozcan sus calles para que miren aca que que chulada vamos a ir a esa esa bonita ciudad vamos a pasar ahi por el centro de de Pacoima para que conozcan amigos un poquito mas de de aqui de las calles de aqui de de Los Angeles California ahora vamos a ir a a esa ciudad ahorita van a ver aqui andamos amigos aqui andamos entre las calles perronas de aqui de Pacoima ahorita van a ver ahorita los voy a llevar aqui por las aqui por las callesitas estas perronas que chulada aqui andamos en Pacoima amigos aqui andamos esta aqui la ciudad de Pacoima es una de las ciudades mas mas antiguas de aqui de del valle de San Fernando ahorita van a ver ahorita los voy a llevar aqui por por esta calle perrona miren por la pasto aquí andamos aqui esta el parque ese parque es el de el este el muchacho ese que que cantaba la bamba el Richie Valley asi se llama este parquecito que esta aca al lado izquierdo aqui ese ese muchachito que compuso esa perrona de la bamba que le hicieron también una pelicula bien bien chida aca esta aca le hicieron el homenaje porque ese muchachillo era de aqui de de aqui de la ciudad de Pacoima y aqui andamos ahora en sus terrenos amigos ay nomas que chulada ahorita vamos a pasar por las por las calles principales por el centro de aqui de Pacoima para que vean como como esta aqui y ahorita van a ver nos vamos a ir por esta por la por la san fernando amigos miren eh que chulada aqui esta las tiendonas perronas aqui andamos en Pacoima California y nomas que chulada michoacal ahi estaba aqui en esta ciudad hay mucha mucha gente bueno casi la mayoría pura gente de allá del terrenos amigos hay que hagan en cuenta hagan en cuenta que que aqui andan allá en en un pueblito mexicano ahorita la vamos a ver por la por la por la banais vamos a ver vamos a ver aqui andamos en la calle principal amigos de aqui de de la ciudad de de la ciudad de Pacoima aqui en California aqui en Los Angeles miren esta es como una de las calles principales de aqui de esta ciudad pero ahorita vamos a pasar alla ahorita me voy a a regresar y voy a pasar alli por el por el centro mas o menos para que vean los negocitos y todo eso que hay alli aqui este van a ver el estilo el estilo como allá igualito que allá en el terre amigos ahorita van a ver ahorita que pase por ahi van a ver que que se parece como allá en Mexico igual ahorita van a ver ahorita van a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí andamos ahora amigos Acá en estos barrios De la ciudad de Pacoima Mira más que chulada Mira más el letrerón de este vato Ahí andan dando comida Ahorita amigos de la escuela Porque Se les va a echar a perder No hay ningún chiquillo Acá en la escuela ahorita Y le andan este Regalando como a la gente Que tenga más necesidad Y pues Hacen pues bien Bueno Vamos a Para acá otra vez Bueno Bien amigos Vamos a Como están las calles Aquí en En California Imagina ahora si Bueno si amigos Vamos para acá Para Es como el centro Es donde están todos los negocitos Acá es donde les digo Que parece como allá En En el terre Miren ahorita va a comenzar Ahorita van a ver Aquí en esta ciudad de Pacoima Hay mucha Mucha raza de allá De De Michoacán amigos Mucha gente de allá de Michoacán De Jalisco Pero la La mayoría La mayoría Pues es pura gente mexicana Pero miren Aquí vamos entrando Ya al centro De Pacoima Y no más amigos Que chulada Miren eh Ahorita ya vamos a entrar Al menos centro Ahorita van a ver Como está aquí Miren Aquí está Esta calle Por donde vamos Se llama La Van Ays Y esa que sigue Es la San Fernando Son una de las Calles principales De aquí de Del valle De San Fernando Por eso esa calle Se llama así San Fernando Esa calle Es Está larga Miren Ahorita vamos a entrar Aquí a Al centro De De esta bonita Ciudad mexicana De acá De De Los Ángeles De Los Ángeles Amigos Pura raza mexicana Aquí miren Aquí es Pacoima El centro Este es el centro Perrón Que tenemos Acá Mexicano Bueno Casi la mayoría De Los Ángeles Ya Ya es nuestro Otra vez Dijo aquel Pero más Amigos Miren Ahí está la charrita La Mona Lisa Con Viene la mexicana Es que ahorita Con eso De la De la pandemia Hay muchos Muchos Negocitos Cerrados Pero ya Vamos saliendo Ya vamos saliendo De esta cosa Bueno amigos Pues aquí ya Ya se está Terminando Aquí El El centro Perrón Que tenemos Bueno Amigos Pues Espero Que les haya gustado Este Este pequeño Recorrido Que les di aquí En la La ciudad De Pacoima California Ahí este Nos vemos Para la otra Amigos Cuídense Adiós Adiós ¡Gracias!